Hola, bienvenidos nuevamente a cocina tradicional mexicana, para las personas que no me conozcan yo me llamo Mónica, en esta ocasión les voy a hacer una salsa que viene siendo el complemento de las tostadas de carne que ya anteriormente ya les había dejado el video, en la parte de aquí arriba o en la parte de la cajita de información les voy a dejar el link a las tostadas y esta viene siendo la salsa porque ya por facebook me habían pedido la receta de las tostadas, entonces como paso lo de navidad, las cenas y todo eso pues ya no la quise subir, así que ahorita les vamos a dar esa receta muy rica, que no es tan laboriosa, es muy fácil de hacer así es de que les quiero mandar unos saluditos a unas chicas que se llama a Patti Suasegui, que ella fue realmente la chica que me envió por facebook la pregunta sobre esta salsa y es dedicada para ti chica hermosa y también quiero mandarles otros saluditos a Mayra Rojas, darles unos saluditos a Jacqueline Rojas y a Esmeralda Salazar que estas chicas yo las conocí por instagram, el pool, que ya vi que había subido también un video anterior de los saludos bueno, esta chica como vio que subí varios videos y fotos, entonces dijo, ay te voy a mandar rápido mis fotos entonces les quiero mandar al final de este video, les voy a dejar las fotos que me mando Maribel y chicas todas las fotos, mandenme todas sus recetas que hagan de mis videos pónganmelas por instagram, por twitter, por facebook, suban sus fotos y ahí me enlazan para que ya al final de algún video las ponemos o igual al final de año vamos a poner todas de todo el año para que vean todas las personas que me hacen el favor de mandarme sus fotos así es de que comenzamos ingredientes, vamos a necesitar un cuarto de tomate verde, cuatro chiles, sal, una lata de chipotlas, cilantro y agua la necesaria en una cacerola vamos a poner nuestro tomate verde y en nuestro chile hasta que cubra perfectamente con agua lo vamos a poner a hervir hasta que cambie de color tomates y nuestros chiles ya hirvieron, ya cambiaron de color pues vamos a empezar a moler para hacer nuestra salsa en nuestro vaso de licuadora vamos a poner nuestro tomate y nuestro chile ya hervidos, vamos a colocar nuestro cilantro ya limpio una cucharada de sal y de nuestra latita de chipotlas le vamos a poner la mitad que es cuestión de gusto si le quieren poner más o menos picante el chile cuaresmeño casi no pica y le vamos a poner un cuarto de agua a nuestro vaso de la licuadora y lo molemos ya vamos a poner nuestra salsa en nuestra salserita y esta salsa es la que acompaña a nuestras tostadas bueno chicas así quedó nuestra rica salsa verde con chipotle espero les haya gustado este video si les gustó denle manita arriba suscríbanse, comenten y también tenemos redes sociales como instagram, twitter, facebook y chulao buen provecho y hasta la vista bye y chulao y chulao y chulao y chulao y chulao y chulao CC por Antarctica Films Argentina